2.45 no llega a 3. Algo tendrá que ver. Se acaba el telesilla, brother. Se acaba el telesilla. ¿Cuánto queda para las 3? ¿Cuarto de hora? ¿15? No, no lo has dicho. ¿Un cuarto de hora? ¿Un cuarto para...? Tres. ¿Para tres? Un cuarto para... Ah, un cuarto para las 3. ¿Un cuarto a tres? ¿Un cuarto para la encatada a la noya o qué? Queda un cuarto para las 3. ¿Queda un cuarto para las 3? Piden un cuarto para las 3. Ah, dame un cuarto para las 3. ¡Dame un cuarto para las 3! Porque es muy bien. Sí, está bien, está bien. ¡Dame un cuarto para las 3!